Pues primero que nada, gracias por acompañarnos hoy por mostrarnos un poquito del trabajo que ustedes han hecho, lo apreciamos un montón y a nosotros como estudiantes nos ayuda poder no solo ver su trabajo sino también traer la dicha de conversar con los cineastas detrás de estos proyectos y que nos ayude en nuestra propia trayectoria. Usualmente en estos espacios tendemos a hablar un poco más de la relación que ustedes en sus respectivos departamentos llegan con el director, pero yo quería enfocarme un poco más en la relación directora de arte-productor, director de foto-productor. ¿Cómo son sus primeros acercamientos cuando se les presenta un proyecto? Porque con el director vamos y hablamos de la creatividad, de cómo lo ve, qué quiere, cuál es su visión, pero a veces ya vamos a conversar con el productor y nos topamos que hay ciertas limitaciones o ciertas cuestiones de presupuesto. Entonces, ¿cómo ustedes afrontan estas primeras conversaciones? ¿Qué preguntas le hacen cuando se les presenta un nuevo proyecto? Perfecto. Bueno, pues en mi caso creo que es un poquito como partir de eso, ¿no? O sea, al inicio querés hacerlo todo y querés hacer todas las tomas desde la dirección de fotografía, tenés una propuesta y tenés mil tomas que querés hacer y necesitas estos equipos y estas luces y tenés como todo este gran plan que pues justamente eventualmente se empieza a topar con la realidad de qué es lo que sí se puede hacer en este proyecto, ¿no? Entonces, creo que para mí es un proceso que intento sea un poquito en paralelo. Entonces, digamos que yo siempre que doy un primer pasón a un guión, siempre me aseguro de ahí no restringirme por si voy a tener o no el presupuesto para hacerlo, o si voy a tener el equipo, si voy a tener las luces, sino simplemente me guío por la creatividad y lo que quiero comprar. Pero eventualmente cuando eso ya se convierte en una conversación con el director y ya empezamos a crear en conjunto, sí me esmero mucho en la medida de lo posible, porque no siempre se puede, de involucrar también a él o la o los productores en ese proceso para que tampoco hagamos cinco versiones de esta propuesta en donde no tengamos una idea de más o menos qué sí vamos a poder hacer. Entonces, yo creo que para mí eso es, claro, como llevar las cosas en paralelo e ir poco a poco, no de un cuentazo, tener un montón de ideas y luego aterrizarlas, sino hacerlo un poco gradual para que la propuesta se pueda mantener, que para mí eso es lo más importante. Buenísimo, gracias. Ahora en la dirección de arte. Va, he estado en ambos lados, he estado como productora, también he estado como directora de arte y como esto es un poquito más enfocado en dirección de arte, creo que lo más importante es después de preguntar todo lo que tengas que preguntar creativo, ya puedes hacer tus preguntas de, bueno, ¿cuántos tenemos? O sea, ¿ya tenés algún presupuesto hecho? ¿Hay algún monto fijo? ¿O tengo yo la libertad de hacer un presupuesto? Porque siempre va a variar. Y hace, pues antes de empezar el conversatorio, él mencionaba a Olga como es algo tan variable que un día te dicen esto va a ser así y el mismo día te están pidiendo otras cosas. Entonces, es un poquito difícil y hay que saber jugar con lo que se tiene. Pero también me gusta decir que cuando uno hace dirección de arte también está produciendo. Es algo bien similar, lo único es que el enfoque es distinto. Pero sí, estás produciendo, tienes que hacer gestión, tienes que hacer llamadas, tienes que ver tu presupuesto porque ese no te lo arma nadie más. Entonces, si es que sí hay un presupuesto, cositas así, verdad, es importante. Y sí, pues hacer todas las preguntas posibles y también hacerles saber como, bueno, si tenemos poquito presupuesto, hay cosas a las que le tenemos que bajar, no porque sea la intención, sino porque hay que ser realistas, como decía Romeo. Y hay cosas a las que les vamos a dar prioridad. Sí, efectivamente hay como varias cosas. Pasa el guión y después de que hay el guión entendemos cuáles son las necesidades. Y además yo creo que con el tiempo uno va desarrollando un ojo muy, uno más o menos ya va sabiendo dónde va a estar la parte más problemática del tema y dónde está la mayor cantidad de recursos. Particularmente yo trabajo muy de la mano con location. ¿Sabes? Como que pienso primero en esto como, si esto lo podemos resolver con locaciones, la mitad del presupuesto puede estar salvada, tal vez. O qué sé yo, pero esa visión global de cómo necesitar, bueno, muchas cosas se resuelven, uno dice, bueno, yo pensé un montaje así, pero se puede resolver por foto, de otra forma. O yo, e ir simplificando, o de pronto le dicen a uno, tiene todo el presupuesto, vamos. Y uno, qué maravilla. Eso no siempre pasa. Pero sí, particularmente yo creo que una vez más y sigue siendo los trabajos en equipo. O sea, no podés trabajar solo. No podés entender que tu trabajo, o sea, yo pienso mi presupuesto y me quiero llevar el 30% y no me importa si comen o no comen o cómo los van a trasladar. O sea, al final uno sabe que la parte de producción se lleva una parte muy grande porque son equipos que alimentar, son personas que trasladar y hay una serie de necesidades que los demás presupuestos se van reduciendo. A partir de eso yo creo que, efectivamente, como decís, como directora de arte, normalmente hace uno un trabajo de directora de producción de arte también. Cómo gestionarse, hacer las llamadas, pedir los favores, porque al final hay cosas que no se pueden pagar y hay cosas que hay que gestionar y ahí hay que generar una gran habilidad de negociante para poder decir, necesito un préstamo, necesito que la tienda tal me alquile tanto mobiliario por tanto tiempo. Y eso, como director de arte, básicamente te pasas al otro lado y es como si toda la parte creativa, pero después está la parte donde tenés que aterrizar qué es lo que realmente puedes tener en el set y bajo qué valor puedes tener eso en el set, ¿verdad? Lo ideal es ser muy fiel con el inicio de la propuesta, pero en general es un poco así, ¿verdad? Como manejar el presupuesto a partir de las necesidades, de lo que se paga y de lo que se puede gestionar de otras formas. Hay que ser muy hábil y muy ingenioso a la hora de poder gestionar. Primero que todo, gracias por habernos presentado sus trabajos. Yo tenía una pregunta bastante puntual para la última tesis, que sería la tuya, ¿verdad? Y es, yo nunca había visto una tesis que tuviera una mezcla con CGI, entonces, ¿cómo se vio esto, digamos, como reflejado en el manejo de los presupuestos y de los tiempos y cómo lo manejaron también con, me imagino que alguien tuvo que diseñarlo y todo. Entonces, ¿cómo fue ese proceso? ¿En qué cambia una tesis normal con una tesis hecha con elementos de CGI? No cambia tanto, la verdad. Es algo muy similar. Vos tenés algo en mente desde el desarrollo, y entonces vas escribiendo, imaginando, y buscas las referencias de algo que te gustaría lograr. Y después buscas a la gente que puede realizarlo. Como buscar a tu director de foto, y buscas a tu directora de arte o director, y buscas a la persona que te pueda animar eso. Entonces, creo que también como pareciera algo mucho más, no lo quiero llamar así, pero pareciera como que me salió un poquito de lo normal, pero no, es el mismo proceso. Es un poquito más largo tal vez, un poquito más de dinero, porque hay más personas involucradas, pero al final sí se puede, y cuesta un poquito tenerle paciencia al resultado, porque tu resultado no se ve desde el corte final. Tienes que esperar a la post, y que las personas lo empiecen a trabajar. En mi caso, nosotros antes de empezar el rodaje, empezamos con el diseño de los personajes, o sea, la serpiente, las mariposas, y siempre es de ir diciendo, esto me gusta, esto no me gusta, podrías cambiar esto, y ya un montón de tiempo yo hablaba todos los días con el animador, y para mí era como, ay, un poquito tedioso, volver a cosas que pensábamos que estaban bien, o que ya habíamos logrado, y que si no, pero es algo muy similar a los otros departamentos, solo se hace en otro orden. Gracias. Gracias, Pablo, por tu pregunta. Yo también quería preguntarles, tomando en cuenta todo lo que han dicho, ¿cómo definen el presupuesto de su departamento para un proyecto? ¿Les dan un monto y a partir de ahí elaboran su propuesta, o elaboran su propuesta y de ahí se deriva el presupuesto, o es un poco de ambos, cómo lo han manejado en distintos proyectos? A mí normalmente me dan un monto, o sea, hablamos inicialmente de cuántos números, de cuánto estamos hablando, y a partir de ahí viene una propuesta. Casi siempre es como, estás seguro, sabes cuántos personajes tenés, y cuántos vestuarios tenés, y cuántos, o sea, es como, ok, creo que se puede o no se puede, pero si normalmente ya hay un presupuesto asignado, porque en el momento de levantar fondos ya se tiene claro qué es lo que va para cada lugar. Sí, en mi caso igual, pues, bueno, creo que sí he tenido como un 50-50 tal vez, de experiencias de hecho, un 50 en donde ya desde que me hablan y empezamos como esas primeras conversaciones, me dicen cuánto tengo de presupuesto, y muchas veces ya, pues como dice Olga, como que ya esa propuesta ya va pensada un poquito en lo que es realista. Si me dijeron que tengo X cantidad de dinero, y yo sé que eso definitivamente no va a ser suficiente para que tenga un poquista, pues yo ya sé que toda la propuesta que yo haga de fotos no me voy a complicar mucho con movimientos, porque no voy a tener cómo hacerlo. Pero luego también están los casos, que sí creo que es como mita-mita, en donde yo propongo, y me piden que haga un listado de equipo, y me piden una propuesta como técnica, y en base a eso se cotiza, y luego ya entra también un poquito ese proceso de producción dentro de la foto también, donde, bueno, entonces tengo que empezar a tomar decisiones. O sea, yo pedí tantas cosas de equipo, se cotizó y es muy alto, qué voy a tener que priorizar, qué voy a tener que quitar, qué meto, también entra un poquito de creatividad, en el sentido de que, digamos, yo pienso mucho, bueno, yo pedí todo este equipo para los cuatro días de rodaje, pero no necesariamente tiene que ser así, ¿verdad? O sea, a mí me gusta mucho desde lo antes posible empezar a colaborar con los demás cabezas de departamentos, por ejemplo, con la estén en dirección, ¿no? Como que veo, bueno, si yo quería tener un poquista, y no le podemos pagar los cuatro días, pero tal vez sí uno, entonces veamos cómo ponemos todas las tomas más complicadas a nivel foto en ese día, ¿verdad? Pero también me aseguro de, bueno, pero tengamos esta conversación con los demás, o sea, de parte de dirección, actoralmente funciona meter todas esas escenas en un día, del lado de arte funciona tener todo eso en un día, entonces, si todo eso va encajando, pues ya se empiezan también a tomar decisiones por ese lado. Y pues un poquito de eso, y siempre como que trato de tener muy en mente de que, porque siento que particularmente con la foto pasa que es bien fácil creer que si le metes todo el dinero a la foto, va a quedar increíble a tu cuarto, ¿no? O sea, si tenés una ARRI, te aseguraste que tu cuarto es increíble, y va a llegar a todos los oficiales del mundo, ¿no? Pero justo con Olga hablábamos hace unos días que yo podría ser el mejor director foto del mundo, y podré tener la ARRI y tres camiones de equipo, pero si luego llega un set vacío, pues como que no, tampoco voy a poder hacer mucho con eso. Entonces también siempre me aseguro en esas conversaciones asegurarme de que no se estén tomando decisiones, que se crea que eso es lo que va a nutrir más el proyecto, y que al rato es todo lo contrario. Me gustaría agregar también que a veces depende de en qué momento te estás integrando al equipo, porque a veces te hablan y tal vez todavía no tenemos, no han vendido la idea, no han conseguido el financiamiento, y entonces ahí en ese punto puedes hacer un presupuesto decente, pero a veces te pueden hablar y decidieron que tenemos 500 quetzales, con eso vamos a trabajar. Vamos a ver si podemos, o sea, tú como cabeza de departamento, cómo podemos estirar o no. Y así como mencionabas hace un rato, ¿cuánto me van a servir las locaciones? Porque ahí es cierto que muchas veces con locación, con que sea por lo menos similar a lo que la necesitamos, ahí ya ahorramos un montón de dinero. Pero sí, y también como mencionaba Rono, es bien importante el trabajo en equipo, de departamento a departamento, entender qué es lo que está pasando allá, para que yo pueda hacer cosas aquí. Siempre es necesario para no llegar y toparnos con sorpresas desagradables. Bueno, quería también mencionar, por ejemplo, no necesariamente en mi departamento entra el tema de personal. Yo eso lo defino a posteriori, o sea, básicamente siempre empiezo con el básico, que es una asistente en vestuario, una asistente en arte, ambos que se puedan mover de departamento a departamento, pidiendo esto todo como un production design, que es lo que a mí me gusta manejar completo. Pero digamos lo que vos decías, o sea, sí, a veces sé que necesito meter dos manos extra, X día, porque hay trabajo de handy, ¿verdad? Que pintar, que mover. Hay un día que solo es llevar equipo, básicamente, llevar muebles y eso. Ese tipo de cosas que es personal, adicional, no siempre lo contemplo dentro de mi propuesta. Normalmente lo hablo con producción, como esto lo manejan por aparte, por otra serie de cuestiones que tienen que ver con seguros y demás, ¿verdad? Entonces, esto sí lo, y soy muy clara desde el inicio, como nada de mi personal o las personas, esto tiene que ver con otro departamento, yo solamente lo que va a estar delante de la cámara, eso te lo voy a proponer. Las personas que haya que involucrar es por separado, ¿verdad? Hola, a los tres, bueno, a los cuatro, gracias por su tiempo y por compartir sus experiencias. Tal vez yo los voy a poner un poco en el spot, pero tal vez tomando de ejemplo tu cortometraje, Sofía, hablando de guión, no del producto final, corto de ficción, dos personajes, tres, cuatro locaciones, ¿cuál consideran ustedes que sería el presupuesto ideal tanto para foto como para arte? ¿Y cuál consideran que sería el presupuesto mínimo para trabajar un proyecto de este tipo? Pues creo que, o sea, la respuesta la que siempre uno dice, depende, ¿no? Porque creo que, o sea, digamos, en el corto que yo les enseñé, el presupuesto general, así efectivo, gastado en ese corto, fueron dos mil quetzales. Entonces, mucho fue conseguir el equipo con favores, conseguir cosas prestadas, cosas que ya tenía. Entonces, es como que, primero depende un poquito de si ya estás entrando a un proyecto, sabiendo las limitantes y las oportunidades que tenés, pero creo que también depende un poquito de hasta dónde querés llegar a esa propuesta, ¿no? Porque, no voy a pensar en lo mismo a nivel qué es lo que yo quisiera, o qué es lo que yo esperaría que exista de presupuesto para foto, para un corto, en donde justamente vamos a tener una locación, un personaje, y tal vez no tenemos nada tan complicado ni en el foto, como algo, pues, todo lo contrario, ¿no? Yo pensaría que, a mí, cuando yo siento que tengo un buen presupuesto de foto para un corto de ficción, casi siempre, mínimo, pensaría que, puramente hablando de equipo, si son tres, cuatro días, entre ochocientos a mil dólares, creo que es como donde yo más me he encontrado, ya con esto puedo trabajar y no me siento tan limitado, de ahí, por ejemplo, hace poco trabajé uno donde tenía cuatro mil quinientos dólares de presupuesto para cuatro días de rodaje en un corto, y, o sea, ahí sí tuve casi que todo lo que necesitaba, entonces, pensaría que un buen presupuesto mínimo que a mí me ha funcionado son esos como mil dólares, pero nuevamente, pues, o sea, como tú mencionabas también, a veces toca hacerlo con quinientos que sales y, pues, creo que es un poquito ser realista también, ¿no?, y no hacer una propuesta súper loca sabiendo que estás entrando a un proyecto en donde seguro no vas a tener cinco mil dólares de presupuesto, ¿verdad? Pero pensaría que tal vez para mi departamento por ahí irían los números. Gracias. Tengo una pregunta para ti. decís el presupuesto porque había entendido que era general, pero sí, o sea, o por departamento. Por departamento, digamos, por tu área, si es arte, ¿cuánto considerarías tú que es como lo necesario, lo ideal para llevar a cabo esta propuesta? Creo que es un monto similar, podría ser un monto similar al de Romeo. Creo que es un poquito más, no, puede ser menos, puede ser menos, depende de qué necesitamos, pero si no estoy pidiendo tantas cosas prestadas y puedo disponer no solo, bueno, el presupuesto de arte para arte y aparte el presupuesto de vestuario y que tampoco se interponga con el de maquillaje, podríamos ver, qué sé yo, unos 3.500 de arte específicamente, pensando también en que hay que buscar fletes y diferentes necesidades. Yo realmente no me atrevería a decir porque la naturaleza del departamento es muy variable, o sea, es muy, muy, muy variable, no me atrevo a decir con mil haces, con dos mil haces, con diez mil haces, o sea, puede ser que necesite nada y decirte efectivamente mi fin y se acabó, pero otra cosa con la que quiero ser como muy puntual y además quiero que se entienda muy bien con respecto a los dos y lo dijeron los dos en algún momento, cualquier cosa que uno consiga prestada, intercambiada, regalada, no es que sea gratuita, tiene un valor y lo tiene uno que poner en ese presupuesto. si usted consiguió diez mil dólares porque le alquilaron, le prestaron, porque me dieron un favor, porque mi amigo, no significa que el corto vale menos, vale lo mismo, solamente que se gestionó de otra forma. Monetizar cada cosa es importante porque si no, no vamos a crecer como industria, vamos a decir ay sí, en Guatemala hacen 500 quetzales, vieran las cosas lindísimas que ellos hacen y no es justo digamos para otra persona que venga a hacerlo con 500 quetzales y entienda que con eso pagó tres Ubers y se acabó y de pronto era como pero dicen que en Guatemala con 500 quetzales hacen todo súper lindo, las cosas tienen un valor y creo que hay que ir educándonos con respecto a eso, a monetizar las cosas y decir bueno sí, esto vale tanto y tu corto cuesta 10 mil dólares lo que estás describiendo tiene ese valor ahora si vos es muy ingenioso una vez más para poder bajarle y conseguir esos 10 mil dólares o esos 10 mil quetzales o lo que sea de otra forma y no tener un billete sobre otro para pagarlo es una cosa pero el valor de eso existe y está entonces digamos que creo que también es algo que a la hora de escribir y a la hora de presupuestar cosas sí tenemos que tomarlo en consideración para poder crecer como industria para poder crecer y entender que cada cosa tiene su valor yo tenía una pregunta específicamente para ustedes creo que de las cosas que más nos asusta en el proceso de tesis es el presupuesto creo que porque nunca hemos tenido como que la oportunidad de manejarlo como a gran escala como es en la tesis y por ejemplo yo tengo como la experiencia de presupuesto en producción pero realmente no conozco mucho lo que es el presupuesto de arte y de foto entonces les quería preguntar a ustedes qué consejo me podrían dar que a ustedes les habría gustado que les dieran antes de hacer todo su proceso de presupuesto para tesis yo creo que algo que no estamos muy acostumbrados a hacer más cuando estamos en la universidad y que estamos con esos procesos que yo siento que es literalmente lo que te ayuda a sacar esos números es cotizar o sea es realmente entender cuáles son las opciones que tenés ¿verdad? yo me he topado con muchos casos donde me contratan para un corto y de una vez el director como que ya tiene ideas de con qué quiere grabar y me empieza a decir cosas que ni siquiera puedes encontrar aquí por ejemplo entonces cool se puede hacer pero entonces si quieres algo así pues hay que traerlo de México por ejemplo eso ya es otro costo totalmente diferente entonces yo tal vez lo que te recomendaría un poco con eso es empezar a primero entender y conocer cuáles son las opciones que tenés o sea no sé por ejemplo si ustedes saben cuáles son los rentals de equipo de Guatemala por ejemplo entonces ya teniendo un poquito esa información ya puedes empezar a cotizar ideas tal vez un poco como generales que tengas sobre qué equipo tal vez vas a necesitar extra a lo que tal vez la universidad ya está dando como bien dice Olga pues igual y el equipo que le están dando aquí también tiene un costo entonces entender cuál es ese costo de renta del equipo de la U también te puede dar una idea de bueno entonces si esto es el monto de mi presupuesto que va para el equipo de la U más o menos cuánto más podría salir si necesito duplicar eso verdad o si necesito la mitad de eso agregarlo en más luces por ejemplo entonces ajá cotizar y tener como una idea de cuáles son las opciones y luego pues también creo que que todo parte de una comunicación bien clara con la cabeza de departamentos ¿no? es entender que digamos por ejemplo muchas veces me pasa a mí que cotizan tal vez estoy empezando a hablar con producción o dirección y empiezan a cotizar y me dicen esta es la opción que hay y yo sé que no es la única opción que hay o sea yo sé que ya sea esto mismo se puede hacer con otros equipos que tal vez van a salir más baratos o esto mismo yo sé que hay otros rentals que también lo tienen y aprovechando que esos rentals no sé por ejemplo pasa mucho que se empiezan a diversificar mucho las rentas entonces aquí voy a rentar lentes aquí voy a rentar cámara aquí estas luces aquí estas otras pero digamos muchas veces los rentals en Guatemala pues en el mundo realmente hacen paquetes entonces tal vez yo también puedo entrar un poquito en esa discusión de bueno pero tal vez en vez de estos equipos podemos cambiarlo por estos que los tiene este mismo rental entonces hacemos un paquete y entonces ya los precios van bajando un poquito entonces creo que esas conversaciones son las que ayudan un montón y pues luego siempre ajusto lo que dice Olga o sea creo que muchas veces más cuando estamos haciendo como la tesis o cortos estudiantiles pasa que ah bueno pero yo puedo conseguir esto con x o y persona pero ir de una vez investigando no sé tal vez si ya sabes que alguien te va a prestar una cámara cotiza igual con otro rental cuánto costaría rentar esa cámara para que ustedes ya vayan teniendo una idea de cuánto realmente cuesta rentar el equipo pues gracias yo te diría si lo que te está diciendo Romeo comunicación es importante importante si tienes dudas de una cosa pregunta no importa o sea no importa que te van a decir le puedes preguntar a Romeo todo lo que querrás no sé si les estás dando clases ah bueno pero a veces da clases o no sé o sea hay gente que tal vez pueden hacer ajá hay gente que no sabe digamos yo de foto que te voy a poder decir de los rentals eso no es lo que yo hago pero me puedo acercar y le puedo preguntar si se ve a alguien o puedo ir llegando como se pueden ir a New Media y preguntan allí o con los catedráticos con sus propios compañeros cosas así y también te sí quítate todas las dudas si tienes cualquier duda que sea pregunta es lo mejor que puedes hacer también tenle tenle cariño a tu a tu corto y entonces y creen tus ideas para que de esa manera puedas venderlo también y pues siempre recomiendo esto es algo que yo hice yo yo trabajé como dos años o sea desde dos años antes para empezar a juntar dinero para invertirle a mi corto si lo pueden hacer si es una posibilidad aunque sea de los ahorros que les den sus papás cualquier cosa sirve eventualmente si se usaba la comida no sale regalada si puedes hacer esto no lo quise hacer yo tanto con las personas que estaban fuera de la U pero sí lo hice con mis compañeros de bueno vamos a hacer un intercambio yo voy a trabajar y no te voy a cobrar el precio el valor real de mi trabajo es este si lo das está reflejado en el presupuesto pero se va ¿cómo se llama? se va a pre-especies entonces porque al final si vemos el presupuesto está la parte en especie está el dinero en efectivo y está el total que son ambos y si lo ves junto te sale carísimo o sea de dónde salió esto pero sí así es así es hacer cine en cualquier lugar pero pues es eso y vender que no te dé miedo venderle a la gente decirle mira estoy haciendo un corto ¿te interesa qué sé yo ser parte de esto ya sea vender para que te den efectivo o vender para que te den su trabajo? sí yo creo mucho en el trabajo de pre y en lo que uno puede medir antes y darle vuelta un poco ¿sabes? como hacer tus desgloses conocer tus necesidades ponerle precio a cada una de esas cosas así como tengo que ir a ver la locación 20 que sales en Uber tengo que o sea eso ir sumando cada una de esas cosas entendiendo eso creo que es importante después la conversación y la visita a sets y planear muy bien muy bien tus encuadres qué es lo que querés porque al final si este trabajo pre no está hecho llegas y decís una sala y tenés tres esquinas y entonces tiro para allá o para allá o para allá y entonces para allá necesito cortinas y para allá tengo un ventanal con no sé y aquí tengo un sillón y de pronto llegas y foto te dice no es para allá porque es lo que más nos sirve porque no tenemos tanto equipo para iluminarlo todo y te perdiste todo lo demás entonces ese trabajo como muy en conjunto con todos los departamentos es importante y que llegues y cuando llegas y está tú encuadre tal cual y ahí le metes realmente vale la pena meterle a ese frame que tenés justo y decís aquí estoy estoy bien con esto voy a estar muy cómoda le voy un poco le doy más a arte le doy más a foto que foto pueda iluminar divino y que mi actor esté cómodo y yo puedo dirigir en paz eso como hacer ese trabajo antes de pre es importante detallarlo como hay cosas que se salen de control a veces pasa pero bueno en general llegar ahí con la seguridad de que tenés todo bajo control solo agregando una cosita más también que creo que es importante porque también me he topado mucho con eso como director de foto y es como perderle el miedo a los números creo que eso es bien importante también me ha pasado yo siento que como decía yo cuando empiezo mi propuesta creativa no pienso en los números no pienso en si lo voy a poder hacer o no sino puramente qué me está diciendo el guión y qué es lo que yo quiero contar y ese es mi primer paso en siempre pero luego cuando estoy del otro lado y estoy viendo los números también pienso en eso o sea yo no sé si voy a poder conseguir 5 mil quetzales para mi corto o si voy a poder conseguir 500 mil dólares para mi corto ¿verdad? o sea uno nunca sabe esto hasta que empieza realmente a desarrollarlo y a ver las posibilidades y me ha topado mucho que me hablan 4 o 5 meses antes de hacer un proyecto y me dicen mira este es el equipo que tenemos y es como ah va entonces empezamos a desarrollar el proyecto y rápido vengo yo con bueno pero yo siento que me podría servir tener esto esto y esto y de una vez me dicen no es que no hay presupuesto ok entonces veamos un poquito no sé si ustedes siguen si ustedes siguen en el desarrollo siguen buscando presupuesto no realmente son mis ahorros y ya ok pero entonces si estamos a 5 o 6 meses del corto pues tal vez podríamos buscar ese presupuesto ¿no? y no porque esos son los ahorros y eso es lo que tengo destinado y como que de una vez siento que muchas personas se cierran ya no voy a hacer mis números muy altos porque no lo voy a poder conseguir y eso no es cierto pues ¿verdad? o sea uno nunca sabe que puerta se va a abrir y de la nada va a venir alguien y te va a ofrecer 50 mil dólares pasa curiosamente si pasa entonces creo que eso hacer como cotizar hacer tus ideales hacer tu presupuesto ideal y poco a poco ir delimitando aterrizando y entendiendo cuáles son las posibilidades ok muchas gracias gracias a ti Majo por tu pregunta a todos nos sirvió yo quería preguntarle es como por su amplia trayectoria todos han trabajado en proyectos con presupuestos más grandes con presupuestos más limitados qué dificultades y qué beneficios viene a estar en un proyecto con presupuesto muy amplio y qué dificultades y qué beneficios viene a estar en un proyecto con presupuesto limitado porque también a mayor presupuesto pues te da más libertad pero también hay cierta presión cierta expectativa cierto trabajo pero cuando tenemos presupuesto limitado a veces nos fuerza a ser más creativos con las soluciones entonces qué experiencia han tenido y qué aprendizajes han sacado de ambas experiencias presupuesto amplio responsabilidad amplia muy amplia hay más que responder hay más que que dar entonces se vuelve una cosa bastante más compleja por decirlo así y en presupuestos más pequeños se manejan dos cosas o más tiempo cosas que se pueden comprar con tiempo y hay cosas que no pero si lo vuelve uno definitivamente más creativo yo creo que volviendo a esto los latinoamericanos somos sumamente creativos ¿verdad? no necesariamente por necesidad es que nos encanta esto somos más creativos y nos volvemos muy creativos porque estamos acostumbrados a trabajar con presupuestos más limitados eso es bueno y a veces nos cuesta trabajar cuando nos dan por el presupuesto abierto un poco nos cuesta más trabajar con ese presupuesto porque venimos de otra forma de trabajo y esto no necesariamente es que sea bueno ¿verdad? porque también pensar que nos estamos limitando en algo porque no sabemos ni siquiera manejar ese presupuesto es complejo pero si es como interesante digamos como pasa con los dos teniendo mucho o no teniendo nada yo pensaría que como para ambos casos en diferentes situaciones que me ha tocado vivir me ha enseñado a tomar decisiones como desapegarme un poquito del ego ¿sabes? creo que eso porque he ido aprendiendo poco a poco a tomar decisiones para el proyecto no para mi departamento ¿sabes? o sea al final mi trabajo como director de foto y las imágenes que estoy haciendo no son para mi reel para mi página que van a ir ahí pero no es esa la intención la intención es que funcione para el proyecto y si a veces no sé por ejemplo me ha pasado que yo quiero poner la cámara aquí quiero poner la luz así porque eso es lo que a mí me gusta pero eso no es el proyecto ¿verdad? entonces creo que en ambas situaciones he aprendido un poquito bueno por ejemplo en este corto que estaba comentando que tenía como cuatro mil dólares de presupuesto me habían ofrecido tener un poquito más pero en esa conversación al inicio estábamos hablando del proyecto y era un proyecto que justamente el departamento de arte era bien complejo entonces como que nos hablaron al director de arte y a mí en plan de a los dos se les está planeando dar el mismo presupuesto porque le queremos dar la misma importancia a los dos departamentos pero la directora me dijo que ella estaba considerando quitarle un poco a foto para darle un poco más a arte yo creo que es bien fácil caer en ese es mi presupuesto y o sea ya habíamos hablado y yo también necesito las luces y necesito el camión y necesito los lentes y demás pero si tú tienes la responsabilidad con el proyecto y tienes la madurez para realmente analizar sí podría tener la ARRI pero la necesito la necesita el proyecto lo puedo hacer con algo más pequeño para que luego esos recursos existan para que el corto esté mejor y es lo que mencionaba al inicio igual pues o sea yo puedo hacer la mejor foto del mundo pero si el sonido no se escucha está mal grabado si el arte no 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 existe en la imagen si la paleta de color del set no va con lo que yo estoy planteando de foto de nada sirve que tenga dos camiones parqueados afuera de la ocasión entonces creo que un poquito de eso si no tenés presupuesto me ha tocado resolver de manera creativa y eso mismo me ha enseñado que si tengo todo el presupuesto puede que no necesite realmente ejecutar todo ese presupuesto porque puede que también lo pueda como que siento que cuando uno tiene mucho presupuesto se le olvida que puede resolver creativamente también y cuando no tenés presupuesto te encasillas mucho a no lo tengo no lo puedo hacer pero en ambas situaciones siempre se puede resolver de manera creativa y si eso es lo que beneficia del proyecto eso es creo que en mi caso a ver cuando tenemos bajo presupuesto y casi que te dicen no tenemos presupuesto o sea mira que haces creo que lo mejor siempre va a ser y lo más fácil ver si la locación es afina a lo que estamos buscando si cubre las necesidades cuántas necesidades cubre y de qué manera voy a tener que intervenir porque tal vez no tengo que hacer mayor cosa más que afinar detalles o sea siempre estar viendo cuadros se ve bien se ve bien me gusta quizás hay algo mal puesto colocar bien las cosas así y mantenerse creativo o sea también a un espacio chiquito si yo sé que este va a ser mi cuadro o que no necesito más que una pared no se va a ver que no estamos en un en un restaurante si no estamos en un jardín podemos aprovechar eso también y aparte cuando he trabajado ya con con presupuestos más altos creo que lo que más o sea al final de todo esto y de usar el presupuesto si tenemos que ponerle atención a dónde se va el dinero qué tan creativo voy a ser pero tenemos que entregar cuentas el presupuesto te van a preguntar bueno en qué en qué lo usaste entonces tus facturas tus comprobantes de pago los reportes de gasto las liquidaciones son son algo y entonces sí hay que estar cuidando todos tus documentos y también eso de no meterle tu dinero a lo que estás haciendo que es importante es muy raro que regrese ese dinero pero sí sus liquidaciones si les dan una factura o un comprobante de pago tómenle foto y no lo pierdan y esa es una recomendación ya más adelante ¿cuáles son esos gastos fantasmas que hay en sus áreas? es decir esos gastos que normalmente no se ven o que otras áreas no consideran y que solamente las personas que están a cargo ven es como tal vez como recomendación para productores o directores de decir en arte nunca consideran esto o en foto nunca consideran esto o incluso a ustedes se les olvida y cuando están ahí es como se me olvidó ver esto no sé qué tan fantasma es porque al final sí va reflejado en lo que vas a entregar como bueno aquí se pete el presupuesto y algo que sepamos entre productor y directora de arte como mencionaba hace un rato están los fletes el transporte de las cosas cómo se van a mover la gasolina eso siempre lo dejan como muy de lado y es como de este presupuesto necesito poner para mi gasolina sino yo estoy invirtiendo en de mi dinero también es bien importante ponerlo así claro esto también va en la gas para mí están los días de pre que no estás contemplando ni siquiera alimentación y tenés un equipo de cinco personas trabajando 18 horas al día para llegar el día de la filmación y justo hasta ese día está contemplado alimentación por producción los días anteriores no y es un al final esos cinco días de pre de tu equipo terminan saliendo del presupuesto de arte sabes como no los voy a dejar teniendo hambre aquí digo todos tenemos hambre entonces no los voy a dejar y esas cosas al final alimentar cinco personas por cinco días qué sé yo se vuelve un número que no tenías contemplado tampoco los voy a mandar a su casa que coman algo y vengan otra vez a trabajar esas cosas que se van creo que hay hay cosas que a nivel de arte digamos a veces se le va a uno cuando hay comidas y hay servidas la cantidad de receteos que tiene eso precisamente en comida bueno algunos saben acá que yo hago mucha publicidad y es es como ni siquiera se imaginan la cantidad o sea lo que se puede gastar comió masticó y y ahora comió y masticó y se acabó la comida hay que ir por más comida esas cosas que de pronto no las tenías contempladas que iba que el director iba a repetir 20 veces la misma toma a veces se te se te escalabra ahí un poquito el presupuesto y y devolución de locación intacta el raspón la pared la que le hiciste daño sin saber la dueña dijo quiero que me vuelvan a pintar todo porque esto quedó inservible esas cosas a veces se te salen y no tenés ese rubro contemplado en devolución de locación a mí se me ocurren tres cosas que las tres creo que bueno la primera no tanto las otras dos un poco más pero que parecieron ser un poco lógicas pero que en mi experiencia no lo son uno igual es la pre si tú vas a grabar corto una peli a los ángeles hay todo un proceso de pruebas técnicas que se hacen antes de rodar que aquí no tenemos mucho la costumbre de hacer que si tú vas a un rental usualmente los rentals tienen espacios para que provees el equipo y provees los lentes los midas veas las baterías veas las conexiones todo este calibrado que todo funcione para que luego en rodaje no estés desperdiciando tiempo en ver si las cosas funcionan muchas veces nos toca que vamos a ir a grabar a hue hue y sorpresa el cable no funciona y a qué hora vas a conseguir entonces yo siempre trato de impulsar de que también exista eso en la pre pero eso es un gasto pues es rentar o negociar con el rental de que necesitamos la cámara pues llegar al rental un día usar la cámara montar todo probarlo llevarlo un día a la ocasión para hacer pruebas de iluminación para hacer pruebas de vestuario para hacer o sea hay muchas pruebas que idealmente se deberían de poder hacer que es un gasto y eso casi nunca se contempla y estaba en situaciones donde por no haber hecho eso todo se sale de control en set y luego es culpa de uno porque no preparó el equipo o x y verdad pero esas pruebas deberían de existir segundo es el crew que digamos en mi caso yo si veo mucho como si hay un presupuesto designado para equipo y otro para crew para personal pero pues yo siempre paro metido también como dialogando mucho al respecto porque no es lo mismo el equipo de personas que tú vas a tener en el departamento si tenés una cámara pequeña si tenés una cámara de estudio así tenés dos luces así tenés un camión de luces entonces muchas veces también me topo con que si tenemos presupuesto para tener el camión de luces pero me dicen que mi equipo de iluminación van a ser dos personas entonces ¿de qué me sirve tener un camión lleno de equipo si no tengo la gente que me pueda ayudar a ejecutar mi visión y así utilizar el equipo y eso nuevamente parece lógico pero me ha pasado muchísimo entonces a veces digo bueno entonces mejor quitemos el 30% del presupuesto de luces y qué lástima porque no tenemos el equipo necesario pero usemos eso para sumar dos personas más para que lo que tengamos sí se pueda usar y luego la otra es que me ha pasado también en varias ocasiones donde la foto queda muy bonita se hizo un excelente trabajo con el arte las dos funcionan re bien llevamos semanas hablando con él o la directora de arte creando una paleta de color creando que todo funcione bien y luego sorpresa quién va a hacer la corrección de color el editor y el director lo van a hacer entonces nuevamente acabas de gastar saber cuántos miles de dólares entre el equipo de arte el equipo de foto en que la cámara las luces los props y que todo esté y el vestuario y demás para que luego eso no se aproveche con una corrección de color apropiada por el proyecto y eso es casi siempre eso es lo que casi siempre me pasa incluso les contaré que hay proyectos que a mí me han gustado mucho como han quedado en set que ni loco se los enseño porque en corrección de color simplemente se pasaron en el proyecto entonces eso es bien importante gracias muchas gracias nos hemos quedado sin tiempo pero muchas gracias a ustedes por su tiempo y a nuestro público por acompañarnos y elaborar sus preguntas los invitamos a estar atentos a la comunicación que estaremos enviando de los próximos eventos para que puedan participar Artista Emprendedor es un evento constante en la Escuela de Cine y Artes Visuales donde conversamos con profesores y estudiantes del programa sobre su trabajo y trayectoria para enterarse de los próximos eventos de la Escuela de Cine y Artes Visuales los invitamos a seguirnos en Instagram y en Facebook como CineUFM y visitar nuestra página web cine.ufm.edu para conocer más sobre la Escuela de Cine y Artes Visuales UFM un aplauso a nuestros invitados gracias por todo aplausos y Artes Visuales y Artes Visuales